El cuarto juzgado de la instrucción de Santiago aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra Kelvin Francisco Núñez, el payaso canqui, acusado de seducción y abuso sexual de varios menores de edad. El abogado Pablo Santos, representante legal de Núñez, al ser cuestionado, expresó. En primer lugar, nosotros habíamos solicitado que el tribunal nos permitiera un tiempo para estudiar más profundamente las piezas que componen la solicitud, pero el Ministerio Público aprovechó esas circunstancias para solicitar al tribunal la oportunidad de traer de forma voluntaria a las víctimas, las cuales no se presentaron al conocimiento de la vista de medida de coerción. En tanto que el procurador fiscal titular de la ciudad de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma, se refirió a la calificación jurídica de los hechos. Ya se depositó, ya solamente estamos a espera de que el juez llame para conocer la medida. ¿Eso podría ser ahora mismo? Depende del juez, o sea, ellos son quien deciden ahora. Pero la depositamos en tiempo hábil, tenemos cuatro víctimas y vamos a pedir 18 meses de prisión preventiva si lo declaran complejo el caso. Siempre los abogados, siempre, si usted se pone a ver todos los casos, si usted no ha visto Debrey todos los casos, nunca hay pruebas, pero lo condenan. Y es que yo sé que no hay pruebas contra el papá mío, que no ha cometido ningún delito hasta ahora, pero todo el que está preso ahí, porque algo ha hecho. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Núñez Morel y que el caso sea declarado complejo debido a que existen varias víctimas. Será este próximo viernes a las 10 de la mañana cuando finalmente se conozca la medida de coerción contra Kelvin Núñez, conocido como el payaso canqui. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.